Música Combativo sonido en vinilos místicos, corazones artísticos en pisco Historias que hablan del mar y del viento, lo que ves es lo que soy, lo que digo es lo que siento Acto grato en un momento incierto, espejismo en el desierto, todo corazón cerrado puede ser abierto Mi mente puede mentir, mi corazón está en lo cierto Estuve pensando en seguir contando mis verdades, juegas peleas y pierdes aunque ganes Muchos hablan por hablar, creen que saben la verdad, pero poco es lo que saben Me baso en códigos místicos, misteriosos, suelto el elipsis en este existir tedioso Intento transmitir sin elegir, sin ver a nadie partir Floto sobre el humo espeso y mi voz quebrada pide un receso Si es tan solo eso, si tampoco rezo y salgo ileso aunque me peguen Pies en la tierra, mente volando, cuánto vagando, ando los caminos Solo con mi pene clandestino, con sudor del viento, mi lema así de fino Somos, simplemente somos, lo que podemos ser Somos, tan distintos como iguales, como puedes ver Somos, simplemente somos, lo que podemos ser Somos tan distintos como iguales, como puedes ver Somos, simplemente somos, lo que podemos ser Somos tan distintos como iguales, como puedes ver Tan distintos como iguales, como puedes ver Como, como puedes ver Rap hasta las amígdalas, buscando la paz fugaz Ya rugé, voraz, cuánto pedís, cuánto das Cuándo venís y cuándo vas y qué esperas Cómo te manejas, nada recibirás, menos la paz Resurjo renovado, estilo mejorado Cartucho preparado, camino desvelado Destino revelado, lo que siempre he soñado Hoy lo damos por sentado y así vamos Cabalgando el mundo, evolución Segundo tras segundo Cabalgando el mundo, evolución Segundo tras segundo Cabalgando el mundo Somos persecución, paranoia y misterio Somos amor y dolor sin criterio Al mirarse las caras, al partirse las alas Valora siempre lo bueno y olvida las malas Valora siempre lo bueno y olvida las malas Somos, simplemente somos, lo que podemos ser Somos tan distintos como iguales, como puedes ver Adiós Abulso Gracias.